Pasó el día de la madre, o deberíamos decir pasó el día de la luna, porque en una carta natal lo que se suele decir habitualmente esto de que la luna representa a la madre es tan automáticamente así, hay algo tan científicamente determinado como una suerte de fórmula luna, madre y nos dejamos de indagar no, hay mucho más, hay mucho más que esto, en realidad tenemos que entender, pero es interesante porque de alguna manera sí nuestra madre está involucrada con varias cosas que tienen que ver con lo que podríamos denominar el complejo lunar de nuestra carta, lo que incluye también la casa 4 lo que incluye todos los significadores que podríamos asociar a la vida familiar, entendiendo también que un representante de lo lunar en nuestra vida externo recordemos, los planetas tienen tanto una función interna propia que nosotros desplegamos hacia la afuera como una función potencialmente externa de gente, personajes o situaciones que operan en nuestra vida en este sentido, si vemos la luna desde la perspectiva personal, digamos, bueno, es nuestro refugio emocional es lo que necesitamos para estar cómodos, contenidos, protegidos y también nuestra propia capacidad de contener, proteger, etc. pero desde lo externo, la luna bien podría representar no solamente la figura de nuestra madre sino la figura de cualquier personaje de nuestra vida que nos haya cuidado, que nos haya protegido, que nos haya nutrido si lo llevamos al plano podría ser una madre podría ser Tarzán en la selva siendo cuidado, protegido, criado por los monos, qué sé yo podría ser cualquier ente que nos cuide, nos proteja, etc. suele ser nuestra madre, pero bueno, hay que ver entendiendo también, ampliando un poco las posibilidades de este simbolismo en todo caso también, siempre podemos pensar que tenemos una madre biológica ya sea ella quien nos haya cuidado, protegido o no y en ese sentido, esa madre va a estar representada por la luna en una carta natal aunque también, todo lo que tenga que ver con nuestra casa 4 entendiendo que la casa 4 representa nuestros orígenes nuestras raíces, de dónde venimos y bueno, la casa 4 también, ¿no? representando también, no solamente nuestra relación con nuestra madre sino nuestra relación con el entorno familiar qué pasaba con todo eso si tuvimos, podemos pensar, ¿no? vemos una casa 4 que parezca armónica, jupiteriana y bueno, crecimos ahí nos cuidaron ahí, nos protegieron ahí nos sentimos cómodos ahí y nuestra madre estuvo involucrada en ese proceso entonces la luna también juega dentro de todo eso o la casa 4 juega dentro de todo el proceso también la casa 3, que pueden ser nuestros hermanos nuestros vecinos nuestro entorno cercano la casa 7, que por casas derivadas podría representar a nuestros abuelos bueno, juegan muchos factores acá nos vamos a centrar en la madre como luna o la luna como madre entendiendo esto y también tratando de indagar un poco pensar un poco en estos conceptos que a veces muy a la ligera se dicen por ejemplo que el signo en que tengamos a nuestra luna va a representar la personalidad de nuestra madre eso a veces se suele mencionar y a veces pasa decimos yo tengo luna en Géminis mi hermana puede tener luna en Leo mi otra hermana luna en Cáncer y que mi madre cambia de personalidad constantemente tiene una única personalidad pero por algún motivo nos muestra diferentes facetas a cada uno de sus hijos de acuerdo a la luna que tengamos sus hijos bueno, vamos a indagar en todo eso ¿qué pasa? primero y principal es muy interesante ver y seguramente este domingo que pasó tercer domingo de octubre si se juntaron a celebrar con sus madres con su familia bueno, es muy probable que se haya establecido esta dinámica que se haya activado esta dinámica lunar en donde lo que se suele mencionar lo menciona Caruti en su famoso libro de las lunas esto de que hay como una doble entrada nosotros tenemos la luna en un determinado signo es como que nuestra madre capta un poco esa vibra que de algún motivo de alguna manera expresamos o le damos a nuestra madre le brindamos no conscientemente obviamente somos bebés somos gente que todavía no puede pronunciar palabra pero nuestra madre capta algo de lo que nosotros necesitamos nuestra luna precisamente está generando esa activación de algo de decir somos niños bebés indefensos necesitamos esto para sentirnos protegidos para sentirnos bien para sentirnos que estamos en casa para sentir que tenemos una base sólida un refugio sólido desde el cual desde el cual ir creciendo ¿no? antes de para que no vengan los vientos huracanados y ese fruto que está creciendo de a poco no se vuele ¿no? por lo tanto ahí la madre cumple un rol fundamental y desde nuestra luna nosotros le vamos tirando algunas pistas a nuestra madre ¿no? entonces suele pasar por eso es un algo de como de doble entrada ¿no? desde mi luna en Géminis por ejemplo mi madre no es Geminiana es Scorpiana digo porque también uno puede decir si la luna representa a la madre tengo luna en Géminis mi mamá es de Géminis no no funciona así es Scorpiana mi mamá nació en noviembre ¿y qué pasa con esto? es muy probable que desde bebé ya yo haya emanado una vibra de que para contenerme para protegerme para hacerme sentir cómodo etcétera me tenían que estimular la parte intelectual la parte oral esto de a ver habla no sé y también esto muchos libros mucho contar cuentos a la noche mucho estímulo mental intelectual que se ve que es algo que yo decía sin decir estoy necesitando esto mamá estoy necesitando esto pero mi papá también ¿no? todos por eso la luna representa a la madre pero mi viejo también reaccionaba de la misma manera y mis hermanas también se ve es como que mi luna necesitaba esto y yo lo pedía y para mí mi madre fue gemiliana a pesar de que no lo era según el calendario pero todo el tiempo ¿no? me compraba revistas historietas libros desde muy chico todo el tiempo me acuerdo que tenía una biblioteca muy extensa cuando era un niño cuando era un niño de 5, 6, 7 años muchos libros yo las imágenes que tengo y muchas fotos de mi niñez estoy leyendo constantemente decían que yo leía cualquier cosa hasta la factura cuando íbamos a tomar algo en bar y yo leía la factura porque siempre quería leer ¿no? necesitaba leer desde teniendo en cuenta el simbolismo lunar se dice que la luna el sol quiere pero la luna necesita necesitaba leer y después más tarde con la llegada del celular o internet bueno necesito estar conectado tener internet hacer videos subirlos a las redes etc necesito cosas geminianas y mi madre se ocupó de estimular todo eso y tal vez por eso yo la veía como una persona geminiana también que hablaba mucho que estaba siempre reuniéndose con sus amigas había mucho diálogo mucho estímulo mental en mi casa pero cuando yo nací luna en géminis después nacieron mis dos hermanas con otras lunas y ya los estímulos fueron diferentes lo que siempre menciono ¿no? madre hay una sola pero hijos hay muchos o puede haber varios y cada niño pide cosas diferentes aún sin pedirlas sin pedirlas a nivel verbal ¿no? mi hermana menor la del medio yo soy el mayor era luna en virgo y desde esa luna en virgo se ve que necesitaba o pedía o algo más ligado al orden a la disciplina a una cierta estructura y mi hermana era así y mi mamá se comportaba así con ella en mi caso todo el tiempo a ver leete algo que se yo en el caso de mi hermana fíjate que está todo limpio todo ordenadito y después mi hermana cuando creció explicitaba esas necesidades lunares por ejemplo una cosa virginiana se negaba a tomar de un vaso después de que alguien hubiera a ver me dejás probar había que limpiarlo había que lavarlo había que dejarlo cristalino salían esas cosas de la luna en virgo interesantes ¿no? y mi otra hermana con luna creo que en aries creo porque sí mi hermana menor ascendente leo luna en aries y mucho fuego más allá de ser de acuario y también ella nació en un momento en donde había una cuestión un poco más aliena en el ambiente más de autoexpresión más de potenciar lo creativo ¿no? ascendente leo también bueno y un foco en eso mucho más por ejemplo que en el orden o la disciplina que estuvieron presentes alrededor de mi hermana del medio que tenía luna en virgo es muy interesante como y además tienen que ver con distintas instancias de la vida de los niños al nacer yo nací en 1978 el ambiente en esos años setentas era muy de luna en géminis mi hermana nació a finales del 79 casi en el 80 el ambiente en esos años era más virginiano y ella tiene luna en virgo y mi hermana menor nace en febrero de 1983 el ambiente circundante en esos momentos era más ariano entonces la madre es la misma pero la madre se va va activando diversas actitudes si se quiere para con sus hijos de acuerdo a los estímulos que le da la luna de cada uno de esos niños es muy interesante ¿no? es muy interesante ver cómo se comporta si ya sabemos esto incluso en una cena familiar un astrólogo como uno mismo y no solamente está ahí disfrutando pasándola bien sino también está con ese ojo a ver cómo nuestra madre reacciona a las diversas lunas de sus hijos es muy es fascinante ¿no? como de de analizar ahí está mi luna en géminis que también es muy analítica muy observadora y tal vez no tan puramente emocional entonces tal vez se siente cómoda con ese tipo de estímulos o de indagaciones a ver o de observaciones a ver qué pasa en la dinámica familiar bien pero dijimos es algo de doble entrada porque el niño necesita ciertas cosas o emana cierta vibra de la luna pero la madre también por algún motivo por más que mi madre es escorpiana tiene una en acuario mi mamá pero por algún motivo al nacer yo se llena de una energía geminiana y le parece que al niño hay que estimularlo intelectualmente que lea también me acuerdo muy festejado en mi ambiente familiar esto de de que aprendí a leer una una edad muy temprana y mira como lee el nene ahora escribo libros hago videos estoy con la luna en geminis a pleno todo esto viene de un estímulo desde mi primerísima infancia ¿no? por lo tanto así podemos ver más allá de que luego obviamente hay que incrementar todo esto con aspectos y demás y aprovecho para linkear esto y voy a mencionar algunos aspectos con los videos que habían quedado pendientes de los aspectos hacia la luna etc bueno ya que estamos vamos a hablar de algunos aspectos a la luna pero entendamos esto por signos solo lo más probable es que dependiendo del signo de nuestra luna nosotros le estuvimos diciendo a nuestra madre cuando éramos bebés y cuando no podíamos hablar nuestra luna por eso la conexión que hay con la madre es increíble porque nuestra luna de manera totalmente instintiva instintiva antirracional digamos nuestra madre entiende entiende aunque nuestra madre no sepa astrología aunque no tenga ni la menor idea de cuál es nuestra luna nuestra madre capta esa energía y actúa en consecuencia cuál es la ventaja de conocer la luna de sus hijos y evitar caer en el simbolismo inarmónico que puede tener cada una de las lunas a grosso modo luna en aries evitar ser demasiado agresiva confrontativa luna en tauro evitar ser demasiado quedada demasiado pancha demasiado estática no llevar al niño a ningún lado porque no tengo ganas y porque cuesta y porque no hay tengo fiaca ojo por eso los riesgos de las lunas la luna en géminis en mi caso tal vez ser tan mental tanto estímulo de acá alejarse un poco de la conexión con la emoción pura con otro tipo de contactos un cierto cinismo si se quiere esto de bueno la gente inteligente todo bien pero la gente un poco más simplona como dejarlo un poco de lado puede ser un riesgo ante una luna en géminis que privilegie el intelecto con luna en cáncer al revés poner el foco tan fuertemente en las emociones como de de alguna manera o una sobreprotección del niño o del bebé que ya haya como una energía un tanto castradora no salgas nene porque te vas a resfriar no hagas nada quedate yo te protejo pero hay una protección que ya es casi asfixiante eso también podría ser un punto negativo de la luna en cáncer luna en leo esto de exacerbar el ego y lo he visto lo he visto en gente en hijos de amistades mías y demás que están es el mejor o es la mejor es la número uno es hermosa no hay nadie puede ser un riesgo obviamente en algún caso esa niña o ese niño tiene que entender que bueno puede ser la mejor para los padres o puede tener muchos atributos pero no está por encima de los demás ese es un riesgo de la inarmonía de la luna en leo insisto todo esto solemos caer o podemos correr el riesgo de caer en esta disarmonía del simbolismo lunar si es que no somos conscientes de que nuestro hijo tiene tal luna tal signo lunar y por lo tanto es como que instintivamente queremos compensar de alguna manera o nos sentimos en falta si no exacerbamos tanto el simbolismo de esa luna aún sin ser conscientes de que luna tiene que le terminamos haciendo un daño a futuro puede pasar con la luna en virgo un exceso una especie de hipocondria todo el tiempo ponete el chalequito que te resfriás anda al médico toma esto toma el medicamento no te metas los dedos en la boca que te enfermas todo el tiempo una cuestión tan ligada a eso el niño puede desarrollar alguna hipocondria o algo por el estilo con luna en libra tal vez esto tan marcado de no confrontes no incomodes no digas nada fuera de lugar porque está bueno agradar a los demás y si decís lo que realmente pensás qué van a pensar de vos bueno eso es un riesgo de una luna en libra activada inarmónicamente luna en escorpio nuestro hijo tiene luna en escorpio de qué manera podríamos estimular ese simbolismo de forma inarmónica obsesionándonos ¿no? o queriéndolo controlar a toda costa o tejiendo estos juegos de poder en donde el niño no sabe si si es un niño o está en una suerte de competencia a ver quién es más poderoso si él o la madre podría ser un rasgo inarmónico de una luna en escorpio y también como en la luna en cáncer esto exacerbar la parte emocional hasta allá hasta el punto de lo dramático ¿no? podría ser un riesgo un luna en sagitario en la luna de mi hija el riesgo está y yo soy consciente por eso está bueno conocer la carta de nuestros hijos el riesgo de la negación de esto está todo bien no pasa nada todo va a estar bien quédate tranquila siempre va a haber abundancia siempre va a haber buena onda ¿cuál es el riesgo de esto? ante la primera cosa negativa que pueda llegar a pasar ante la primera piedra en el camino que cualquiera de nosotros puede llegar a experimentar en su camino vital y de repente hay una sensación de pero me dijeron que iba a estar todo bien pero si el mundo era idílico y se me abría hacia el infinito y ahora que era mentira ¿no? y hay como una gran frustración etcétera entonces también tenemos que ser conscientes y ahora vamos a ver después de esta parte inarmónica de la expresión lunar cómo podrían expresarse esas lunas de manera armónica acá sí siendo conscientes idealmente de la luna de nuestros hijos con luna en capricornio puede ser esto de tenés que ser la mejor tenés que llegar a la cima tenés que ser perfecto o perfecta tenés que que ir subiendo posiciones ¿no? sacarte 10 en todas las notas esto del perfeccionismo que puede traer el simbolismo capricorniano la ambición armónicamente podría ser una saludable ambición pero inarmónicamente esto de no te vas a la cama hasta que no termines la tarea y la hagas bien no comes si no haces tal cosa qué sé yo no vas a la plaza porque no cumpliste te sacaste 9 en lugar de 10 entonces no puede ser una cuestión inarmónica poner demasiado foco en eso en algunos casos habría que relajar un poco en otros casos no está bueno estimular hacia hacia el trabajo ¿no? estos estas buenas dotes lunares o de la vida de cualquier persona de esforzarse y obtener logros pero hasta ahí sin volverlo loco al niño obviamente bueno inarmónicamente la luna en acuario lo que se dice habitualmente es una cierta frialdad emocional un cierto desapego emocional tal vez madres no tan demostrativas esto de abrazar y con la luna en acuario es un estímulo también más intelectual pero sin tanta demostración de afecto podría ser ¿no? insisto a nivel inarmónico y como dijimos en Géminis tal vez un estímulo demasiado marcado en lo intelectual o en lo social por encima de otras cualidades y la luna en Pisces tal vez estimular como padres o como madre algo demasiado bohemio demasiado místico demasiado inspirado pero sin ningún tipo de contacto con lo que podríamos denominar la realidad es muy interesante ver en este caso la dinámica que había de una persona que tenía luna en Pisces como Elvis Presley con su madre ¿no? ahí tenemos la madre era ultra permisiva ultra protectora también esto ¡ay no toquen a mi nene! pero muy permisiva cualquier cosa que afectaba a Elvis ahí estaba la madre si Elvis se sentía incómodo con algo la madre lo sacaba de ese lugar y lo llamaba un lugar más ensoneador y esto lo que generó en Elvis es también una suerte de dependencia a estos lugares idílicos mágicos en donde la realidad no lo tocaba lo que luego más tarde también desencadenó una adicción a ciertas sustancias a pastillas a alcohol porque estaba claro cuando la realidad era muy dura muy saturnina él decía bueno quiero ir a Pisces necesito ir a Pisces la madre ya no estaba para esos años de adultez de Elvis y ¿dónde obtenía Pisces? armónicamente en la música inarmónicamente en todas estas sustancias que finalmente lo dañaron mucho Maradona también tenía luna en Pisces algo similar si se quiere bien esta sería la parte inarmónica y por eso digo si no sabemos la luna de nuestros hijos es muy probable que no es muy probable no tenemos por qué saber tampoco pero hay algo como el niño está pidiendo eso del signo de su luna y podría darse el caso de darle todo darle 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 porque sentimos que está imagínense el simbolismo lunar es esto necesitamos refugio necesitamos sostén necesitamos comida nutrición necesito desde esta concepción de este carácter de no puedo permitir que a mi hijo le falte o se sienta en falta o se sienta desprotegido y demás bueno le doy todo le doy le doy le doy y si no somos conscientes de los riesgos de la activación del signo de la luna de nuestros hijos podríamos darle lo bueno y lo malo de ese simbolismo por lo tanto ser conscientes nos permite entender y acá también brevemente que una luna en aries no siempre va a ser agresividad o confrontatividad sino también puede ser estímulo de la actividad física estímulo de la creatividad esto de la autoexpresión enseñarle a hacerse valer al niño por sí solo pero desde un acompañamiento no es de una cuestión tan dura como llevarlo al campo de batalla y arreglatelas sino estando ahí ayudándolo a protegerse a sí mismo desde una autoafirmación ariana pero bien acompañado Tauro puede ser también darle la conciencia o la inconsciencia pues es la luna pero hacer que el niño entienda la importancia de un buen sostén material para las cosas de la vida la importancia de concretar de materializar cualquier idea loca que tenga en su mente llevarla a la realidad plasmarla si somos conscientes de que nuestro hijo tiene luna en Tauro podemos estimular todo eso de buena manera por ejemplo viene el niño y dice me encanta pintar y por qué no querés ir a una escuela de plástica no querés aprender algunas técnicas y hacer cuadros y hacer cosas concretas y tal vez al niño le abrimos un camino como artista plástico inolvidable desde ese estímulo de buenos atributos Taurinos Luna en Géminis en mi caso me sirvió esto de el estímulo de lo intelectual de la escritura de la palabra entendiendo que hoy es mi herramienta laboral como que todavía sigo utilizando doy clases hablo para dar clases escribo libros siempre como siempre les dejo el link ya estoy craneando el libro que se viene así que ya lo verán también la palabra escrita hago estos videos estoy hablando estoy utilizando esa luna en Géminis en este momento etcétera es decir me sirvió es un buen estímulo también como todo signo de aire estimular lo social la sociabilidad del niño que el niño conecte con sus compañeritos etcétera que no se aísle sino que se integre las lunas en aire ayudan a eso en cáncer la parte obviamente dijimos las lunas en aire podrían ser un tanto frías emocionalmente con luna en cáncer le podemos dar esta conexión con una emocionalidad más plena y también que el niño entienda que tiene una capacidad de contener a los demás de escuchar a los demás y tal vez más adelante desarrollar algún tipo de actividad que implique este tipo de de cualidades como por ejemplo el psicoanálisis etcétera bien la luna en leo estimular como dijimos en aries la parte creativa la parte autoexpresiva llevarlo al niño a que haga clases de actuación clases de ballet de lo que sea de teatro estimular esa parte creativa y estimular esto de que el niño entienda que no es mejor que los demás no está por encima de los demás pero es único como todos lo somos pero una luna en leo puede tener muy intrínsecamente arraigado ese valor propio ¿no? esto de yo sé Bowie David Bowie tenía luna en leo y bueno la conciencia era un distinto era llevar al plano consciente lo que dice Caruti llevar al plano consciente lo inconsciente de la luna bueno ahí está Bowie entendiendo que era un ser único y y haciendo cosas creativas con eso la luna en Virgo más allá de toda esta parte que dijimos el orden y demás también una luna muy racional similar a la luna en Géminis en ese sentido pero una inteligencia aplicada a lo práctico entonces un niño con luna en Virgo podría embarcarse en actividades que impliquen una fuerte utilización de lo mental ajedrez etc y también podría llevarlo al plano de la materialización más que Géminis que Géminis es un signo que la inteligencia vuela por los aires pero Virgo la baja a la tierra y la hace formar parte de lo concreto también el servicio el eje del servicio Virgo Pisces la medicina bueno cualquier estímulo podría ser interesante y obviamente esto de sin llegar a niveles de obsesión pero explicarle al niño las virtudes vivir en un ambiente ordenado organizado limpio prolijo también no está mal con luna en Libra también está lo de la socialización propio de los signos de aire no creo que digo les digo les anticipo no creo que lleguemos a verlo de los aspectos pero se los prometo para el video que viene por una cuestión de duración del video bueno es así uno también tiene esta locura de la vida cotidiana tiene tiempos relativamente acotados pero bueno a uno le gustaría hacer videos de 2 horas 45 minutos pero creo que nadie los soportaría así que bueno vamos a dejarlos de media hora 40 minutos bueno luna en Libra el contacto con el otro y acá sí esto de entender la importancia de escuchar a los demás de tratar de entender a los demás incluso de ver el punto de vista ajeno saliéndonos de nosotros mismos saliéndonos de nuestro ego está buena la luna en Libra para evitar para evitar un exacerbamiento de la parte ególatra de nuestro ser y entregarnos al diálogo al ida y vuelta a tratar de conciliar ¿no? son buenas buenos atributos buenas virtudes que le podemos dar transmitir a nuestros hijos así que bueno con luna en Escorpio también la importancia de la profundización en ciertas áreas de la vida en donde es importante profundizar ¿no? o por lo menos donde es importante no ser superficiales y ahí la luna en Escorpio puede aportar muchísimo ¿qué sé yo? en ocasiones ¿no? nos están diciendo te amo ¿qué sé yo? y nosotros miramos el reloj o miramos el celular o hacemos un comentario inapropiado no la luna en Escorpio nos dice hay ocasiones que ameritan estar ahí en el momento de lleno así que bueno eso es una gran virtud y como toda luna en agua también el contacto con las emociones profundas etcétera luna en Sagitario siempre el estímulo del saber el camino del saber el camino del conocimiento esta capacidad de la visión amplia de no quedarnos en el pequeño detalle no quedarnos en el árbol sino ver el bosque que es una virtud que puede tener una luna en Sagitario o una madre que estimula a su hijo luna en Sagitario de esa manera ¿no? por ejemplo muchas veces por estar tan centrados en el árbol no vemos el bosque por estar tan metidos en la vorágine supongamos de las noticias de los noticieros y demás nos cuesta entender los procesos políticos que están ocurriendo etcétera y una luna en Sagitario tal vez tiene esa capacidad de ver una visión de despegarse de la inmediatez de la información actual ¿no? esta urgencia de los noticieros desapegarse un poco de eso y ver el hilo conductor que va desde el pasado desde 50 años atrás hacia 50 años hacia adelante y ver todo el entramado bueno es una virtud que puede tener una luna en Sagitario y también esto de transmitirle el lado positivo de la vida sin caer en el gran riesgo de estas lunas Sagitarianas que es la negación con luna en Capricornio acá sí ¿no? la virtud del trabajo en el buen sentido ¿no? esta cultura del trabajo en el sentido de el sano esfuerzo para obtener logros también para ir creciendo nosotros mismos ir perfeccionándonos nosotros mismos siendo cada vez mejores evolucionando desde no desde las ideas sino desde cosas concretas ¿no? entender que podemos ser buenos abogados pero está mejor que eso ser grandes abogados y mejor que eso es ser grandes jueces y mejor que eso es ser personas cuya impronta cuyo impacto en el ámbito judicial le beneficia a la sociedad en su conjunto entonces ya estamos cada vez mejor la virtud de lo capricorniano es entender que si nos potenciamos a nosotros mismos y damos lo mejor que tenemos para dar la sociedad se va a beneficiar con eso la sociedad en su conjunto o sea podemos hacerle mucho bien al entramado social desde ese perfeccionamiento capricorniano parece que le estamos poniendo muchas fichas a nuestros hijos si estamos con esta cuestión casi grandilocuente puede ser por eso tal vez lo recomendable es ir de a poquito pero esto de de que el niño entienda de que a veces está bueno ver plasmado similar a lo que dijimos con la luna en Tauro ver plasmado ver materializado algo que se imaginó en el caso de mi libro siempre lo comento esto de puede ser que uno tenga muchas ideas y las ideas están buenísimas pero en algún momento hay que plasmarlas hay que concretarlas hay que materializarlas en algo que se pueda ver y se pueda tocar y ahí capricornio contribuye con la luna en acuario lo mismo que dijimos con los signos de aire esto de acercarnos hacia lo conectivo lo comunitario también el mundo de las ideas también el estímulo intelectual son todas virtudes que pueden surgir esto de de la igualdad en el buen sentido la igualdad de derechos no la igualdad digamos en donde todos nos alineamos para abajo sino la igualdad acuariana tiene que ver con qué derechos y qué obligaciones también nos corresponden a todas las personas que habitamos este mundo solo por el hecho de ser seres humanos después cada uno se desenvuelve según sus atributos individuales personales y ahí va a aparecer Leo por eso el eje Leo Acuario pero Acuario se ocupa de las cosas que nos atañen a todos también como comunidad una persona con luna en acuario puede tener muy marcado o una madre con luna en acuario estimular esto en el niño estos conceptos que fueron muy de la revolución francesa igualdad fraternidad etc amistad también el valor de la amistad luna en acuario conozco muchas personas con luna en acuario entre ellas mi pareja que tienen muy en claro esto del valor de la amistad de conservar buenas relaciones entre nuestros pares etc y por último la luna en Pisces la virtud que tiene y por ejemplo estimular la música lo musical puede ser que la madre bueno ahí sí la madre de Elvis lo estimulaba le compró una guitarra y sobre todo fíjense esto está bueno ¿no? por eso ser conscientes de la luna puede ser una gran diferencia mencionábamos que en algún punto la madre de Elvis lo sobreprotegía o lo apartaba de cualquier situación dura volviéndola a meter en ese estado de ensoneación propio de Lopisiano y eso tal vez es un error pero en el buen sentido todo el tiempo estuvo estimulándolo a nivel musical y cuando Elvis le decía mamá quiero tocar la guitarra quiero dedicarme quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz y la madre decía dale Elvis dale anda tened una en Pisces anda tocalo todo lo que quieras hace lo que quieras y gracias a eso fue Elvis ganó millones de dólares fue súper exitoso fíjense que Elvis era sol en Capricornio con luna en Pisces entonces era muy interesante porque tenía esta disciplina del trabajo esta cultura del trabajo ética del trabajo en el sentido de esforzarse para llegar a la cima a ser Elvis pero también tenía toda esta parte muy inspirada extrasensorial mágica de conectar con esas energías que estaban más allá y desplegarlas en su en su obra musical ¿no? por eso también ¿no? ¿qué pasa con esto de ser conscientes? si somos conscientes por ejemplo que tenemos un hijo o una hija con luna en Pisces ¿no? lo que podemos esta conciencia lo que nos da es la capacidad de transmitirle las virtudes del signo y también transmitirle los riesgos que puede tener la expresión inarmónica de ese signo si le transmitimos bien eso a nuestros hijos es fascinante porque le damos herramientas para que luego se puedan desenvolver en su camino vital de la mejor manera posible ¿no? obviamente una luna en Pisces sabe que las virtudes pueden ser la conexión con lo extrasensorial con lo espiritual con lo musical con el servicio con la empatía hacia un prójimo perfecto y sabe también que los riesgos podrían ser esto de caer en una evasión de la realidad a través de sustancias a través del alcohol a través de no querer afrontar nada que se parezca al esfuerzo o a las cosas duras de la vida cotidiana que hay mucho de eso en vivir pero si somos conscientes y si le transmitimos a nuestros hijos ese potencial riesgo esa potencial activación inarmónica le hacemos un bien tremendo ¿no? que sea consciente yo trato por ejemplo de mi hija de que de alguna manera hacerla consciente y ya vamos a hablar cuando vaya creciendo lo bueno que vaya creciendo que nuestros hijos vayan creciendo es que en algún momento podemos tener una charla hablando directamente mirá tenés luna en Géminis tenés luna en Sagitario tenés luna en Tauro qué sé yo se puede ¿por qué no? mi hija sabe que soy astrólogo y le dice che ¿querés hablar de tu carta? tenés luna en Sagitario y que sea consciente de estos riesgos de la negación por ejemplo que puede tener la luna en Sagi etc. ser conscientes de la luna propia la luna de nuestros seres queridos la luna de nuestra pareja la luna de nuestra hija la luna de nuestra madre también ser conscientes es una gran ayuda porque recordemos la conexión profunda con los seres humanos que nos rodean se da desde el simbolismo lunar la conexión profunda después hay otro tipo de conexiones pero esto de decir acá hay una ligazón fuertemente marcada entre la otra persona y yo y eso se da desde lo lunar por lo tanto si entendemos esas necesidades lunares es posible que ya encaremos esta dinámica sabiendo qué aportar en ella sabiendo qué estimular en esa dinámica y también siendo receptivos y entendiendo que en algún momento la luna a veces reacciona de manera inconsciente ante determinado estímulo cuando se siente amenazada por ejemplo y es probable que nosotros veamos a la otra persona reaccionando de manera que nos parezca excesiva porque le tocamos alguna fibra en el sentido de lo lunar pero si somos conscientes de eso y decimos es porque claro tiene luna en tal signo etc o en tal casa no vimos las lunas por casa pero ya las veremos bueno nos permite en lugar de acusar en lugar de decir qué te pasa cómo puede ser qué reacciones así no es la luna le tocamos la luna le tocamos una fibra lunar y esto también puede estar bueno para ser más comprensivos de nuestro prójimo y ver de qué manera revertir esa cuestión tan álgida y llevarla hacia algo positivo llevarla hacia la luz qué sé yo así que bueno nada algunas consideraciones respecto al simbolismo lunar de las madres de cómo podemos llegar a percibir nosotros a nuestra madre según nuestro propio signo lunar y de cómo conectar también nosotros como no yo no como madre pero pero recordemos la figura de la luna no siempre no tiene exclusivamente que está representada por una madre convencional puede ser cualquier persona que se encargue del proceso de protección de contención de ir asistiendo y criando básicamente desde los primeros pasos del bebé por lo tanto cualquier ser que se ocupe de eso estaría representando el simbolismo lunar para ese para ese niño ¿no? bien bueno terminamos insisto como les dije trato de que no se extienda demasiado aunque ya se extendió más de lo que pensaba este video pero bueno el video que viene nos siguen quedando muchas cosas más aspectos a la luna como les dije la luna por casas etc hay tiempo mi luna en Géminis tiene tiempo para abordar todos los posibles simbolismos que que se presenten e inclusive les digo ya cerrando si me quieren dar propuestas para videos siguientes si hay alguna temática que digan ¿por qué no te dedicas a esto? ¿por qué no te dedicas a otra cosa? no ¿por qué no le pones el foco a a tal tema del que nunca hablás y estaría bueno abordarlo? bueno yo estaré ahí receptivamente haciendo uso de esas ideas terminamos por hoy y nos vemos en el video siguiente les mando un abrazo y nos vemos en el video y nos vemos en el video